La ciudad se ha despertado cubierta de nubes. La Agencia Estatal de Meteorología informa de que hay un 50% de probabilidades de lluvia durante esta mañana. A partir de las 12, los cielos se irán despejando. Las temperaturas estarán entre los 19 y los 24 grados. La Agencia Estatal de Meteorología informa de que hay un 50% de probabilidades de lluvia durante esta mañana.